Las vacaciones de primavera en Fort Lauderdale se salieron de control. La policía aumentó la presencia de las fuerzas del orden este fin de semana. Las calles y bares se encuentran abarrotados. Varios disparos sonaron justo antes de las 5 de la mañana del jueves. Si bien los dueños de negocio dijeron que fue una noche sin incidentes, los asistentes a la fiesta dijeron lo contrario. Fue una noche salvaje incluso. Grabaron una discusión en sus teléfonos celulares minutos antes de un tiroteo. Un testigo dijo que vieron a alguien correr hacia un automóvil y luego escucharon disparos. Los oficiales respondieron a la cuadra 100 de Southwest 3ª avenida para encontrar a un hombre baleado. La víctima fue trasladada de urgencia a Broward Health para someterse a una cirugía luego de las graves lesiones sufridas por el tiroteo. La policía de Fort Lauderdale dijo que un hombre fue detenido en relación al tiroteo, pero luego fue dejado en libertad. Le están pidiendo a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a encontrar a la persona responsable del tiroteo, que llame a Broward Crime Stoppers al 954-493-8477. Y en otras noticias, los equipos del Distrito de Bomberos del Condado Saldú sí fueron llamados a la escena de un gran incendio en un almacén en Fort Pierce el jueves por la tarde. El incidente ocurrió a las 3 y 27 en la cuadra 32-00 de Kings Highway. Según Brenda Strokes, portavoz del Distrito de Bomberos, el fuego se apagó a las 6 y 30 de la tarde y se consideró accidental. Strokes dijo que parece que fue una pérdida total. No está claro qué causó el incendio. Y en entretenimiento no te pierdas el estreno de la película de drama My Brother's Keeper, que comparte la historia del regreso de un veterano de guerra que tiene una batalla más que luchar, el trastorno de estrés postraumático. Fox y su mejor amigo están en su sexto despliegue de combate cuando Preach y todo el pelotón de Rangers muere en un ataque mortal con artefactos explosivos improvisados. Al regresar a la vida normal, encuentra el apoyo de la consejera de la iglesia y poco a poco comienza a redescubrir su fe en Dios hasta que descubre un secreto que pone a flaquear su fe. My Brother's Keeper de estreno este fin de semana en un cine cercano. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Just lean on the Lord, son. He'll give you the strength to get through it. I'm really happy that you, um, you came to me. Yeah, me too. That was God, Travis. God working his miracles. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it. He'll give you the strength to get through it.